Yo como un bad boy Caminando perdida he llegado al lugar Y el diablo a traición me ha enfrentado a mí misma Y a cosas que toman más de lo que dan Un soplo de muerte oscureció mi alma Caminaba en las sombras del pasado Y se sintió el terror Se sintió el terror Se sintió el terror La lástima se escondió en el tejado Y el odio bajó las escaleras del infierno Caminando perdida he encontrado un lugar Y me he visto a mí misma sin parar de bailar Sin parar de bailar Sin parar de bailar La duda buscó un culo de sorpresas Cuando de repente un estruendo sonó en el interior En el trabajo jugando en la gira En la mente bajo la desdicha y todo Giraba muy fuerte Giraba muy fuerte Giraba muy fuerte Se sintió el terror Se sintió el terror Se sintió el terror Caminando perdida he encontrado un lugar Y me he visto a mí misma sin parar de bailar Y me he visto a mí misma sin parar de bailar Sin parar de bailar Caminando perdida he encontrado un lugar Y me he visto a mí misma sin parar de bailar Sin parar de bailar Sin parar de bailar Caminando ¿Dónde está el respeto de la gente? ¿Dónde se perdieron todos los valores? ¿Dónde está la confianza y la buena fe? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el honor? Se sintió el terror Se sintió el terror Se sintió el terror Karma es la producción De esas duendes Caminando perdida he encontrado un lugar Se sintió el terror Caminando Se sintió el terror